Conforme a lo planeado, este 16 de diciembre despegó desde el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas un Boeing 787-9 Dreamliner de Aeroméxico con destino al Internacional de Monterrey, México, dando así por inaugurada la ruta que fuera anunciada el pasado mes de agosto por la aerolínea del Caballero Águila. La ruta Madrid-Monterrey en vuelo directo se realizará tres veces por semana con equipos Boeing 787-9, del cual la aerolínea posee nueve unidades, añadiendo otros nueve de la versión 8. Esta ruta se suma a la ya también anunciada Guadalajara-Madrid y que también operará tres veces por semana, lunes, jueves y sábados, y que se inauguró ayer, 17 de diciembre. El vuelo Madrid-Monterrey Alfa Mike Extra 035 se realizará con un Boeing 787 Dreamliner, matrícula X-Ray Alpha Alpha Delta Golfo, con despegue programado del Aeropuerto de Madrid-Barajas a las 22.35 y aterrizaje en el Aeropuerto Mariano Matamoros de Monterrey, México, hacia las 4.50 LT. La tripulación de pilotos de este inaugural está conformada por la capitán Marta Yolanda Vera y los primeros oficiales Federico Cacho y Jorge Bretón de la O, además de siete sobrecargos a bordo, quienes volarán alrededor de 10 horas y 30 minutos en vuelo directo non-stop, hacia Monterrey, recorriendo 4.883 millas náuticas. Por naturaleza, este es el vuelo inaugural, pero por su hora de llegada, tiempo del Centro de México, Grupo Aeroméxico decidió que la ceremonia de inauguración ocurriera el día 17 de diciembre al mediodía, con el siguiente vuelo. Alfa Metro Extra 035, donde se espera asistirán el gobernador Samuel García, el secretario de Turismo del Estado, comitiva y tripulación de Aeroméxico, entre otras personalidades. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez.